nuevo vídeo en el canal y el día de hoy estamos con la bundesliga vamos a ver todas las face y todas las stats de toda la bundesliga completa en fifa 20 recuerden que está un poco desactualizada con los últimos fichajes pero en lo que son stats y face son más o menos todas las que van a venir saben que también estuvimos subiendo las face completas o sea bien bien in game cada una de las caras de todos los equipos de la bundesliga salvo nos quedó algunas pero son las que tienen poquitas caras que ahora bueno de paso las vemos ahora con este vídeo estamos viendo el bayern 04 que trae un montón de caras nuevas punto altos tenés 82 ver a rabia y 82 en javertz con 84 aranguis con 83 con 83 y el fin es radek y con 83 pasamos al salir que de 04 que también viene con muchas caras caliquiuri sané mira sané que buena altura tiene sané 80 78 mascarell también pusimos las caras las podés encontrar las caras de él ya el que 04 en mi canal así ven todo desde el kenny en inglés unas semillas raras acá bueno in game se ve espectacular así que les recomiendo que pasen al vídeo en el vídeo de aquel equipo que quieran ver las caras mucho mejor de más de cerca con gran calidad las tienen en el canal y debemos al español in su a pasamos el sal que 04 vamos al verde breve con pavlenca el chico con 84 punto alto valenca toprac que estaba en el dormón ahora en el verde bremen bueno y cambia el juego cambia una liga la liga cambia completamente es algo pero bueno para los que jugamos modo carrera se nota demasiado después del cambio que hubo con como la verdad tenemos a pizarro muchos me preguntaban está genérico lamentablemente no sé por qué no lo escanearon pizarro vive en alemania hace 55 mil años que juega en alemania escanearon y no lo escanearon a pizarro no puedo entender todavía blog man velkovich le venía diciendo que cambia el juego totalmente cuando hacen un cambio así en una liga de escanear muchos jugadores por lo que se ve muchos de estos jugadores de estos escaneos vienen de por lo menos dos años porque hay jugadores que ya no están en la bundesliga y está en otra en otros equipos hace dos años mínimo o máximo y tienen le sumaron la cara o los cañaron hace 2017 entendiendo o sea es que los escaneos lo venían haciendo hace tiempo todo esto lo tenían armado y lo sacan ahora en el 2019 para fifa 20 también pasó algo parecido con la liga española el año pasado venían escaneando hace bastante y sacaron todo el año pasado ahora que ver qué pasa ahora con los nuevos escaneos que estuvieron haciendo hace poquito antes de sacar el juego a ver si llegan el update de octubre noviembre que últimamente no solamente está sacando en los las face de lo que es la los ascensos de premier league los equipos ascendidos sino que también están sumando de otros equipos cosa que antes no ha pasado bueno pasamos a la jerta carsten con 83 el noruego mainz ya como te cambia el juego con unas cuantas caras no digo que todas pero unas cuantas caras y ya cambia el equipo totalmente fernández muchos suizos ahora la selección suiza lamentablemente no tiene licencia igual el apartado de selección siempre lo hablamos que es uno de los peores dentro de fifa no se puede destacar mucho el tema selección es algo con algún modo que se pueda hacer algún día en pc estaría bueno tener muchas elecciones en algún modo de pc y cuanto mide este mamá guarda con este no mandas al área te hace un desastre que anótenselo en 6 del anótenselo del mainz por ahora no sé cuánto de medir hermano casi va a tocar el techo en el querido de ese 6 del bueno pasamos del mainz una bundesliga que es bien es súper completa que está para jugarla desde un equipito más abajo más o menos con un paul y yo a veces lo que es año pasado mandé a sound paul y lo mandé a tercera y empecé a jugar ascender y atraer jugadores ahora con la bundesliga con muchos estadios en dos bundesligas quedaron bastantes estadios 5 o 6 estadios más o menos más todos los estadios que ahora en bundesliga hace una liga súper jugable muy completa muy buena muy buenos estadios dentro de la bundesliga y queda un gustito especial jugar la bundesliga como cuando se jugaba la premier league hace un tiempo y como se voy ahora también la liga santander desde fifa 19 trap 83 el alemán jasebe internet da costa con costich gasinovic el frankfurt de guzmán jugadores del frankfurt del estadio también chandler el yankee chandler trauré rass simmerman finger y demás jugadores del equipo alemán y el hendrich frankfurt pasamos el hendrich vamos a unión berlín unión berlín que no subimos las caras pero bueno tengo la de su botich que era la viejita hay un escaneo no de su botich puede ser no estoy muy seguro becker buehler a ver cuál es la otra unión berlín lenz nicolás anderson polter y barstang chuclenga rap parenzen coquia maloni cross mes flecker del reyson camaran cad de este oferman arcón es más madera y busk la única que vi a ver me la perdí a ver a ver a ver a ver además de su botich que otro todavía con cari pela no vi otro a trimmer y arquero no no me pareció ver a ninguno más puede ser alguno me lo estoy alguno me pasé puede ser bug umner suber rudy cara del hoffenheim que también sumó bastantes caras el hoffenheim 79 79 que ya tenía cara de antes vittencourt una liga que tenía varias caras ahí dando vuelta viejas de hace un tiempo largo y que ahora sumó una buena cantidad de nuevas pasamos el hoffenheim al paterpan que también por ahí tenía un par que no lo subimos igual alguna como ésta junemeyer con 71 collins este me la juega con casquito prover puntos altos holtman con 71 también de paterpan que tuvo un ascenso meteórico podríamos decir estuvo a punto de quedar desafiliado totalmente zafo del tercer descenso y subió de tercera a primera sin escalas año tras año ascenso meteórico a lo que hizo más o menos el lipsick no que de abajo de todo con pibes se fue a primera división a la bundesliga y con gran nivel hoy en competiciones europeas si no me equivoco go the law con 78 el hausburgo el hermano de que dirá con 76 gregorich con 78 finbaga son con 78 for en inglés vamos a llevar el nigeriano salen en base medio campista por derecha y ahí tenemos a la bundesliga la usburgo de la bundesliga completito con el brasilero cerramos con el brasilero kayubi con 73 pasamos a las burgo vamos al dusselford dusseldorf fortuna dusselford tenemos a stephener quiero que viene de eeuu simmerman el turcañán hoffman gibberman morales el yankee baker tommy y jugadores hennings sobotka una buena cantidad de jugadores con cara dentro del fortuna dusseldorf 77 un par con caras muy viejas que se las dejaron algunos están perdiendo esas face viejas viejas como el caso de oliver peralta en méxico a lo mejor le están sacando la 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 face gulaxi con 85 recién ahora me doy cuenta que el húngaro tiene 85 es para un 85 gulaxi anda bien gulaxi que creo que venía del liverpool no? tuvo un pasado por el liverpool y se fue para jugar al libsic hace tiempo con un 85 no me he dado cuenta que le han puesto un 85 el amigo está pegando alto está pegando alto gulaxi en el libsic lukeman muy buenas caras para el libsic este año bueno sarachir uruguayo adams ampadu 67 voy a subir un poquito ampadu hay cada uno que le ponen 70 o 71 ampadu ya con esas rastas yo le pondría un 75 para arrancar vamos con el libsic del libsic pasamos ok con el 85 de gulaxi debe venir bien un 88 tiene neuer gulaxi 85 no hay neuer kimic 86 suele 85 hernández 84 aval 85 tiago 87 nabrito liso filcoutinho levandoski 89 para el bayern munich el cual perdemos el estadio en fifa 20 cuando fifa te va a licenciar toda la bundesliga viene pes y te dice el estadio es para mí y bueno son cuestiones comerciales bayern munich termón burki pisec también y es por le sacó el dormón a pes de manera categórica podremos decir así que ahora pase la cosa al revés no hay que hacer tanto espamento es así lo que perdemos igual somos nosotros perdemos todos nosotros tanto el fanático de pes como la gente que juega yo juego a los dos particularmente pero después empiezan a pelar no que yo que esta que la otra lamentablemente el que pierde es el usuario que se queda sin poder jugar en esos estadios más que nada a mí igual no me cambia nada estar en el alliance arena o en el estadio de la juventus pero bueno suma quizás el tema de la licencia de la juve quizás un poquito pero bueno eSports tampoco se molesta en sumar un modo de edición no es lo que no le parece nada que sume en su momento estuvo y después lo sacaron así que no creo que sea una política de eSports sumar un modo de edición para corregir esas cosas pero ya está molestando mucho en sudamérica con boca river colo colo de chile ese tipo de cosas quizás en algún momento sea hora de tomar cartas en el asunto y es un pequeño modo de edición en el cual podemos sumar camisetas en las elecciones nacionales en los equipos que faltan y hasta podríamos empezar a crear ligas también podrían armar ligas para que la gente pueda crear y sumarlas al juego eso estaría bueno y se arma tipo una onda de una base de datos en que uno puede bajar ligas o sea se para una comunidad de eso y sería muy grosso pero creo que es imposible pensar eso sería una utopía podríamos decir Friburgo Terracino ITER Javerer el coreano lo mataron al coreano Templeman 58 para el Friburgo que es uno de los que no tiene estadio está haciendo un estadio nuevo quizás por eso no está Colonia con Timo Horn este que se me habrá tocado 35.000 veces lo sobre Timo Horn 1.83 creo que era antes ahora le clavaron a 1.81 Jonas Hector con 79 y creo que hay uno más con Face dentro del Colonia que es la Birch que es de Therode Drexler soviet Sosielo Rice y así pasa el Colonia en FIFA 20 Scots ahí pasó el Colonia 81 para Timo Hahn con el punto alto y así cerramos señores Bundesliga en las caras y las stats de toda la liga de Alemania si no me equivoco el punto más alto es el de Bayern Múnich si no me equivoco si no me estoy equivocando Bayern Múnich con 89 Lewandowski, el polaquito creo que el polaquito Lewandowski con 89 es el punto más alto de toda la Bundesliga si no me equivoco Bayern Múnich con 87 Hammers 88 Reus 89 el polaquito Lewandowski el punto más alto de la Bundesliga y lo acompaña el amigo Neuer y Reus con 88 en el segundo puesto segundo y tercer puesto bueno señores, no se olviden de dejar su like, compartir con sus amigos suscribirse al canal y lo estamos viendo en un próximo video acá y aquí va a teraz pumpto.co ¡Chau! 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 ¡Chau!